Bueno, este es un tema, evidentemente, la participación española en el tráfico de esclavos, que recientemente empieza a tener un poco más de visualización y difusión social. Pero hasta hace no muchos años era un tema realmente invisibilizado, tanto en la historiografía española como especialmente en las memorias públicas de los distintos municipios, provincias, países o la península per se. Bueno, en todo caso, esta sesión yo la he planteado un poco de carácter introductoria, ya que me han dicho que estáis haciendo el grado en Historia, la mayor parte de vosotros, y estáis en la asignatura de Historia de América, que es obligatoria. Y por eso yo quiero, antes que nada, hacer cuatro pinceladas de lo que pensaba hacer hoy, o pensaba que podríamos hacer entre todas y todos hoy. Y, en primer lugar, explicar los cuatro objetivos que me gustaría que, al finalizar la sesión, todas y todas tengamos un poco más claro. En primer lugar, conocer la importancia de la participación española, castellana, hispana, entre otras, en el tráfico de esclavos atlántico, que, como dije, por largo tiempo fue silenciada. Después, saber reconocer las distintas fases de este tráfico de esclavos hispano-español, resaltando sus particularidades, tanto cuando fue legal como cuando fue ilegal. Y, después, evaluar las distintas razones por las cuales este tráfico pudo existir. Y, finalmente, conocer la Transatlantic Slave Trade Database y otras comunidades digitales que os presentaré, que son muy útiles para aquellas personas que quieran aprender más sobre el comercio de esclavos atlántico, o también para realizar cualquier tipo de pequeña investigación, o TFGs, entre otras. Bien, la sesión la he dividido en tres partes. La primera es una de unos 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, en las cuales voy a dar una pequeña clase. Si tenéis preguntas, yo las reservaría para la parte final, que, como veis, hay preguntas y debate. Y, en medio, haremos una pausa. Antes del debate, pensaba presentar estas humanidades digitales, que son muy útiles para visualizar, explicar y difundir el pasado de la esclavitud. Sin más dilación, bueno, aquí tenéis un poco el índice de la clase que quería presentar. La primera parte de esta introducción al tráfico de esclavos atlántico es la más larga, porque será una visión más general. Y, después, durante una media horita o así, entraremos directamente en el tráfico de esclavos español. Vamos a decirlo así. Empezamos, ¿no? Bueno, bien, empezamos donde la historiografía, supongo que lo habéis ya estudiado, lo que se enamoró como la era de la navegación atlántica por parte de las coronas de Castilla y de Portugal. Bueno, empezaron una serie de expansión colonial en las islas atlánticas, como sabéis, ¿no? Ardeiras, Azores, las Canarias, que hicieron en el siglo XV, parte del XIV y siglo XV, iniciar este tipo de navegación en Atlántico, que también llevó a un contacto directo, especialmente de navegantes portugueses, con poblaciones del África Occidental. Bueno, hay un africanista en el Reino Unido, llamado Toby Green, que escribió un libro que se llama, muy bueno, en 2019, que se llama A Fistful of Shells, o Un puñado de Conchas, que explica que es bien sabido que el contacto entre europeos y africanos, ¿no? Es mucho más antiguo, obviamente, que lo que abarca el comercio de esclavos atlántico o el colonialismo en África en el siglo XIX y siglo XX. De hecho, por mucho tiempo, especialmente en la Edad Media, existió mucha fascinación por ciertas sociedades y regímenes políticos que existían en el África Occidental, especialmente. Por ejemplo, tenemos aquí abajo a la derecha, es una sección de lo que era el Atlas Catalán, no sé si lo conocéis, es un atlas, un mapamundi, digamos, de su época, en 1375, hecho por Abraham Kreskes, que fuera, era un judío mallorquín, y se representa en Mali, al emperador de Mali, que, bueno, esto lo veis que se representa con grandes motivos dorados, entre otras, y se dice que es Mansa Musa, no sé si lo conoceréis, recientemente se ha dicho muchas veces que fue como la persona más rica de la historia, esto realmente es una hipótesis, no podemos saberlo, pero sí que, de hecho, vemos esta fascinación y esta representación de las sociedades africanas como unas sociedades donde abondaban las reservas de oro. Pues estas redes comerciales europeas, especialmente portuguesas, pues buscaban esto, buscaban acceder al mercado del oro, que tradicionalmente era, bueno, accedían los europeos a este oro a partir de intermediarios en el norte de África. Empezaron a crear redes comerciales directas, ¿no? Y comprando oro, pues, por productos que en su época, o muchos europeos durante mucho tiempo decían que eran baratijas, pero tenemos que contextualizar esto, serían los hierros, conchas, tejidos, entre otras, que estos realmente eran productos que eran muy valiosos para muchas sociedades africanas, especialmente para hacer ritos de paso o para, como elementos suntuarios, mostrando un poder y un acceso a relaciones comerciales externas delante de las distintas poblaciones que existían. Pues bien, aparte de oro, se empezaron a adquirir otros productos como marfil y también personas esclavizadas. Que serían llevadas a la península como personas esclavizadas en el ámbito doméstico, en la construcción de obra pública, privada y también en un incipiente mercado de producción de azúcar en las islas de Madeira, Azores y Canarias. Bien, con el tiempo, los europeos en el siglo XVII y XVIII, ya mayormente británicos, franceses y holandeses, empezaron a demandar ya no oro, sino principalmente personas esclavizadas. Y como seguramente bien sabréis, fue por el modelo colonial que tenían, que era un modelo de la plantación, esencialmente de azúcar, en el Caribe, donde se empleaba las manos de obra esclava en unas condiciones durísimas y terribles. Son conocidas las plantaciones en Barbados, en Jamaica, en Haití, entre otras. Este tipo de prácticas de compra-venta de esclavos en África fragmentaron muchas sociedades africanas al introducir armamento, pólvora, alcoholes, entre otras, fomentando guerras intestinas que duraron durante varios siglos. Es lo que conocemos como África crispada en la historiografía, más que usar terminología europea como África en la Edad Moderna, creo que sería más conveniente usar este tipo de denominación. Y, bueno, esto es una de las raciones principales por las cuales, en el siglo XIX, el único continente del mundo que demográficamente no creció, que se mantuvo más o menos, aproximadamente, obviamente, igual de población en el siglo XVI que en el XIX fue África, por la extracción continuada de personas dirigidas a las economías de plantación en América. Si hablamos de números, mayormente fueron hombres, las personas que fueron esclavizadas, aunque también hubo millones de mujeres que fueron extraídas. Esto es uno de los hechos, entre otras, por los que se extendió los sistemas poligámicos y patrilineales en muchas sociedades africanas, aunque ya existían, obviamente. Y aquí un apunte, antes de hablar del balance de números, que siempre ha generado mucho debate y mucha, perdón por la expresión, es una cosa muy gore en este sentido y realmente horrorosa, porque para mí la esclavitud es un hecho ya directamente horrible, tanto si es para una persona como si es para un millón, pero vamos a tipificar que la extracción continuada de personas de África hacia América o hacia otros puntos del mundo. Es considerada, según las Naciones Unidas, como uno de los episodios más horrorosos, terribles y en contra de los derechos humanos que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, su estudio, reparación y difusión es muy, muy, muy importante. Y por ello, durante décadas ha habido iniciativas de carácter global para este fin. Y bueno, como digo, si hablamos de números, ha habido mucho debate sobre ello. Creo que a día de hoy podemos hablar de aproximadamente 12,5 millones de personas en tres siglos y medio que fueron extraídas de África y llevadas al continente americano. Pero esto no es todo, porque un gran porcentaje murió en el mar, en lo que conocemos como Middle Passage. Muchos otros murieron dentro del continente africano, esperando las factorías, que después explicaré en un momento cómo funcionaba esto, y el transporte a pie de muchas personas esclavizadas dentro del continente africano. También salieron millones de personas hacia el Mediterráneo y otras hacia el Índico. Podemos hablar de, en tres siglos y medio, más de 20 millones de personas extraídas de África en forma de modelos de esclavitud, en un momento que la población mundial, obviamente, era mucho, mucho más menor al actual. Resumiendo muy rápidamente, y después llamamos directamente a nuestro tema, el proceso de trata de esclavos, pues, como digo, es sabido que existían unas fuertes o factorías en el continente africano, en las costas africanas, hegemonizadas por compañías o individuos europeos. En ellas eran llevadas personas esclavizadas donde se encerraban en calabozos durante largo tiempo, esperando la llegada de algún barco esclavista, y se llenaban los barcos. Como bien conoceréis, esta es una representación del debarco de Brooks, de Liverpool, en el siglo XVIII, que se muestra la distribución de personas esclavizadas en un barco, en una segunda cubierta, en manilladas, donde, evidentemente, las condiciones higiénicas eran nulas y las patologías y enfermedades se transmitían altamente, y aparte de la violencia que se ejercía sobre estas personas. Si llegaban a América, si iban a una plantación, que era lo habitual, aunque ya veremos que no siempre, la esperanza de vida era de 5 a 10 años. Es decir, eran unas condiciones realmente horrendas. Dicho esto, este rápido resumen, todo bien, ¿eh? Es que no estoy habituado a dar clase, entonces, si me decís que... Porque hace muy poco ya estaba en el otro lado, ¿no? Sé que, en este sentido, si veis que voy muy rápido, me podéis parar, ¿eh? Pero, en todo caso, adelante. Vamos al tema de la participación española. Y yo creo que nos podemos remontar, ya inicialmente, a la conquista de América, ¿no? Y, bien, como bien sabéis, esto inicia en los cuatro viajes de Colón en el siglo XV, a finales del siglo XV, y conoceréis, pues, seguramente habéis trabajado las políticas de trabajo forzado de la población del Caribe, las enfermedades que diezmaron la población, como los taínos, por ejemplo, en el Caribe, en pocas décadas su población casi que se extingue, entre otras, ¿no? Pues, bien, son conocidos también trabajos forzados en busca de oro en rías, entre otras. Y los primeros colonizadores se encontraron que, por la, evidentemente, extinción de la población indígena, por los maltratos, enfermedades, entre otras, querían mano de obra. ¿Y dónde la vieron a encontrar? Pues, evidentemente, en el continente africano, en forma de esclavitud. El primer africano esclavizado que llega en todo el continente americano llega en 1511, 1513, y es en el mismo punto que llega el último, que se sepa ahora, en 1873. Y esta es la isla de Cuba. Tanto el primer como el último africano esclavizado en toda América llega a la isla de Cuba. Bien, y yo quiero decir que aquí tenemos que ver que en las siguientes décadas de la colonización más africanos esclavizados llegan a la América Española y fueron llegando especialmente empleados no tanto en la plantación como sí fue el modelo holandés, franceso y británico o inglés, sino en la construcción de obra pública. Las ciudades, las universidades, las fortificaciones de la América colonial, que eran los elementos principales de visualización de la corona de Castilla en América, muchas de ellas fueron construidas parcialmente o totalmente, en algunos casos, por mano de obra esclava africana. Así pues, también se emplearon en minería. No solamente las poblaciones indígenas forzadamente estaban empleadas en las minas, también en Potosí se detectan contingentes de esclavos africanos. Y un apunte yo quiero, antes de seguir adelante, porque aquí es un debate historiográfico o un debate incluso más social sobre la leyenda rosa del Imperio Español que habla de que hasta el siglo XIX esto de la esclavitud es una cosa que era de los británicos. Esto realmente es una visión distorsionada, hablar de pocas personas esclavizadas, para empezar, que es poco y que es mucho, pero sobre todo por la percepción de que al no existir un sistema de plantación extendidamente en la América Española hasta el siglo XIX, no había gran necesidad de mano de obra esclava, a diferencia de estos otros modos coloniales que he comentado. Yo creo que es importante, por ejemplo, hacer caso a los más recientes estudios de historiadores muy buenos de la esclavitud como Alex Borucki, David Eltis o David Witt que en 2020 sacaron un estudio que hablaba que al menos desde el siglo XVI hasta 1820, que es cuando se ilegaliza el tráfico de esclavos, en la América Española hay 650.000 personas africanas esclavizadas. No es un número menor en dos siglos y algo más, un poco más, y que pone realmente a la corona castellana dentro de estos gráficos de la vergüenza o como podíamos llamar de personas esclavizadas en su territorio. Entonces, para continuar, vamos a hablar de qué es el asiento porque esto también es un elemento que hizo que la historiografía minimizara el rol del tráfico de esclavos en la corona castellana que, porque sorprendente que parezca, y supongo que ya lo sabréis, la corona de Castilla no traficaba directamente con esclavos durante mucho tiempo. Lo que hacía era externalizar el servicio. Lo externalizaba a individuos de otras potencias extranjeras y es lo que se llama como asiento, que es un contrato, o el asiento de negros. Es decir, es ese contrato que se daba a una compañía, individuo, estado, entre otras, para introducir X número de personas esclavizadas a X puerto de América en X años o X meses, etc. Entonces, claro, esto dura desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Y esto hizo minimizar que la historiografía se fijara en la participación castellana al menos hasta el siglo XIX, o española hasta el siglo XIX, porque se analizaban solo las banderas de los barcos. Pero si estos esclavos llegaban al continente americano español, ¿dónde está la responsabilidad? Bueno, me lo pregunto. Después lo podemos debatir. Vamos a 1479. Este supongo que ya lo habéis tratado, que es el Tratado de Alcasobas, porque bien, como en 1479 se definen las posesiones atlánticas de tanto la corona castellana como la corona portuguesa, se divide en Atlántico, también ampliado en el archiconocido Tratado de Tordecillas de 1494. La zona de influencia del África Occidental, la que accede a los mercados de esclavos en África, la controlan los portugueses. Entonces, cuando se empieza a necesitar mano de obra en América, tanto por la disminución de personas indígenas como por la construcción de obra pública, minería, entre otras, se dan contratos a empresas para que lleven personas esclavizadas a América. El primero que se da es en 1518 a un flamenco que vende el contrato a otro comerciante genovés, en el siglo XVI principalmente se dan a compañías portuguesas. Y porque evidentemente los portugueses controlaban ya factorías y mercados en África, también ya empezaron a hacer políticas coloniales en Congo y Angola, entre otras. Y esto evidentemente se tipifica legalmente en 1495 y en medio de la unión de coronas entre Portugal y Castilla, que dura de 1580 a 1640. Entonces, la mayor parte de estas personas esclavizadas que van entrando a América Española son transportadas por empresas portuguesas. Cuando se termina la unión de coronas, ya os podéis imaginar, no creo que la corona de Castilla quisiera después de una guerra de independencia continuar con este tipo de contrato. Entonces, se empieza a dar contratos menores de distintas compañías hasta que llegamos a la guerra de sucesión en 1702, que cuando lleva Felipe V de Borbón a la península, lo que se hace por relación dinástica es dar el asiento a la compañía de Guinea francesa. Pero dura muy poco, dura unos 12 años, porque una de las razones por las cuales Inglaterra firma la paz de Utrecht en 1714 es porque se le atorga el asiento. Y esto es una cosa bastante curiosa, porque el asiento que consigue Inglaterra es un asiento muy pequeño. En realidad, comparado con otros contratos, se le da solamente 4.800 personas a un puerto solo por año. Es un número que diríamos poco si observamos los otros años o los otros contratos, pero es la primera vez o una de las primeras veces que las compañías inglesas pueden entrar legalmente en el mercado colonial español. Y eso es un agujero de contrabando elevadísimo, tanto de personas esclavizadas como de otros productos. que lleva a la guerra de Jenkins o a la guerra del asiento, como lo llamamos nosotros, que cuando termina en 1750, por inciso, si no sabéis lo de la oreja de Jenkins, es de un capital británico que le cortaron la oreja cuando unos oficiales españoles requisaban su barco por contrabando. Es curioso que en Inglaterra se llame así o en la historiografía anglosajona de que llamamos guerra del asiento porque se desarrolla a partir de este contrato monopolista de la corona castellana. Y bueno, cuando termina la paz en el tratado de Madrid en 1750, Inglaterra pierde el asiento y aquí ya entramos en una etapa final que se da a compañías más pequeñas, incluso alguna vasca y alguna española también, y llega a un punto que llevará a la liberalización del tráfico de esclavos que para mí, no sé si Ana estará de acuerdo conmigo porque yo soy aquí un poco polémico, pero yo hablo de que uno de los episodios más importantes yo creo que de la historia global es la toma de La Habana en la Guerra de los Siete Anos, es decir, en 1762. Yo no creo que ni solo por su simbolismo La Habana era el puerto más inexpugnable de América, era realmente el centro del imperio en el sentido de donde se reunía el galeón de Indias para volver a la península, entre otras, sino también, no solo por su simbolismo, sino por los cambios económicos, políticos y sociales que, aunque solo fueron 11 meses de captura inglesa, cambiaron para siempre la historia de Cuba y yo creo que, por ende, la del imperio español. Bueno, como digo, el puerto de La Habana era un puerto inexpugnable, aquí tenéis una sección de una litografía, si tenéis en mente La Habana, es una bahía con dos entradas, hay dos fortificaciones en cada entrada y se lanzaba una barra de hierro cada noche para que no tuvieran ninguna incursión pirática, ningún ataque con ningún enemigo, entre otras. Cuando inicia la Guerra de los Siete Años, que podríamos decir que es el primer conflicto global así de la Edad Moderna y que es una guerra colonial, obviamente, Inglaterra, o sea, España declara la Guerra Inglaterra por relación dinástica con Francia. Lo que sucede es que Inglaterra evidentemente lo que quiere es tomar La Habana, pero para tomar La Habana se las ingenian no para atacar directamente a la Bahía de La Habana, que era un suicidio, obviamente, lo que hacen es desembarcar a bastantes kilómetros de la ciudad y la toman a pie. Una cosa sorprendente, muchos de los soldados que lucharon eran estadounidenses, futuros Estados Unidos, de las colonias de América, y bien, como explicaba Ada Ferrer en su libro que ganó Pulitzer, Cuban American History, explicaba que la mayoría de estos soldados no querían ir al Caribe porque era muy insalubre y que pensaban que era imposible tomar La Habana, pero bueno, lo consiguieron. ¿Qué ha sucedido en estos 11 meses de conquista inglesa? Pues pasó una cosa bastante particular, que es que los ingleses empezaron a introducir gran número de personas esclavizadas en comparación a lo que había existido a ese momento a la isla, al puerto de La Habana y esto hizo que las élites habaneras donde ya conocían que el modelo de plantación de azúcar en Haití y Jamaica funcionaba muy bien para sus intereses, obviamente, no para los de la mayoría de la población, se dio cuenta o pensó que podía reformar el sistema económico de Cuba a sus intereses porque Cuba hasta el momento sí, tenía el puerto creo más importante de América porque de dónde estaba el galeón de Indias entre otras pero su economía era una economía de abastecimiento y de construcción de buques una economía más allá secundaria dentro del conjunto imperial así pues se puede empezar a hablar en este momento ya cuando los ingleses se van en el 63 porque se cambia La Habana por Florida a los ingleses aunque después la devolverán de la creación de una élite cubana asociada al azúcar que esto es lo que el gran historiador cubano Manuel Moreno Fraginals nombró como sacarocracia la sacarocracia de sacaros azúcar y aristocracia es la aristocracia del azúcar y esta sacarocracia durante el largo siglo XIX es la que tomará gran parte de las decisiones que influirán en la isla de Cuba y yo también creo en el devenir imperial de España pero bien ¿alguien sabe cómo se hace una plantación de azúcar? ¿cómo la producimos? bueno básicamente si alguien ha estado en Cuba o sois de Cuba sabréis que hay muchos prados ¿de acuerdo? la mayor parte de esos prados eran bosques que se usaban para construcción naval pero también puedes hacer otra cosa con estos bosques los puedes talar todos y cultivar caña de azúcar por 70 años después la tierra queda infértil y sale en prados donde bueno durante el siglo XIX hay muchas cabalgadas con ponis y cosas así de la élite esclavista pero para que veáis que el paisaje de Cuba actual como muchos evidentemente es una explotación ecológica aparte de humana enorme por la producción de azúcar que se hizo a lo largo del siglo XIX vamos y seguimos con la liberalización del tráfico de esclavos bien yo no quiero entrar en las reformas borbónicas directamente pero sabéis que a finales del siglo XVIII en el segundo tercio del XVIII el modelo colonial español empieza a estar cuestionado la plata americana empieza a no ser tan valiosa y se necesitan reformas y pues es los verbones que empiezan a hacer reformas conoceréis el tratado de libre comercio de 1778 que es el más conocido de Carlos III pero para nosotros yo creo que es muy importante hablar de la liberación del tráfico de esclavos que la hace Carlos IV con una serie de cédulas que empiezan en 1789 bien en 1789 lo sabréis es el año de la revolución francesa y al mismo tiempo cuando inicia la revolución de Haití que la revolución de Haití es esa revolución creo que sorprendente y particular que es de las que tenemos la primera y única gran revolución de esclavos de la historia que tuvo éxito abolieron la esclavitud y consiguieron la independencia es el segundo país independiente de América Haití y bueno y el fantasma de la revolución de Haití para los esclavistas del siglo XIX correrá siempre entre sus mentes porque era una forma bueno y muchas personas esclavizadas tuvieron el referente de Haití como referente de liberación ante la opresión que les ejercían la revolución de Haití lo que hace es que muchos plantadores blancos franceses que muchos eran descendientes de vascos del país vasco francés y de Gascoña entre otras se fueran a Cuba donde los recibieron con manos abiertas porque llevaban dos cosas llevaban capital y llevaban tecnología o al menos conocimiento y aquí es cuando podemos empezar a hablar de la creación del ingenio el ingenio es ese complejo azucarero que existió en Cuba desde finales del XVIII hasta todo el siglo XIX que es un modelo yo diría altamente tecnológico casi industrial en mi opinión de producción y procesado del azúcar y más adelante con el ferrocarril a partir de 1837 de transporte y es un modelo que yo creo que contrario a lo que por ejemplo Smith o Marx pensaban de la esclavitud que consideraban que era una cosa precapitalista yo creo que se marca claramente en lo que es un modelo de innovación tecnológica capitalista y elevadísima pero bien sigamos la ilegalización y el tráfico bueno España liberaliza el tráfico a finales del siglo XVIII y es un momento que en distintos puntos de Europa y de América vamos a decir personas blancas que nunca tuvieron el riesgo de ser esclavizadas pensaban que el tráfico de esclavos era un elemento que se tenía que acabar y no me quiero extender demasiado porque las cortes de Cádiz son largas y tediosas y si las habéis estudiado me compadezco de vosotros pero hay un punto en las cortes de Cádiz que se debate la ilegalización del tráfico de esclavos entre 1810 y 1812 la propone Agustín de Arguelles que era un precursor o un liberal español que en 1807 observó uno de los momentos que para la gente que le gusta el parlamentarismo fue más diríamos perdón por la expresión épico o cualquier cosa que fue la abolición del tráfico de esclavos en el Reino Unido en 1807 Estados Unidos la hace también al mismo año Arguelles observó esto directamente en la Casa de los Comunes por iniciativa de William Wilberforce y esto fue un trabajo durante décadas de movilizaciones sociales de personas creyentes cuaqueros también movilización popular entre otras que hicieron que durante tiempo se cuestionara públicamente el tráfico de esclavos no la esclavitud la esclavitud en el Reino Unido se abole al 1838 en España en 1886 o sea irían bastante más tarde también hay debate de si la abolición era no solo moral sino económica esto es una alternativa que planteó Eric Williams que fue presidente de Trinidad y Tobago si no lo conocéis buscar su biografía porque fue un referente de emancipación del movimiento afrodescendiente en 1938 escribió su tesis doctoral que le publicaron en 1944 que es el libro muy conocido reeditado muchas veces que es Capitalismo y Esclavitud yo lo recomiendo es un clásico hay cosas que no se sustentan obviamente es un libro que tiene 80 años pero creo que vale mucho la pena leerlo en Cádiz la liberación del tráfico en España no funciona porque los representantes de Cuba y Puerto Rico hacen una férrea defensa de la esclavitud por motivos económicos y altamente sin escrúpulos después de las guerras napoleónicas pero la vuelta del absolutismo el fusilamiento de todo lo que él que oliera liberal o afrancesado o cualquier cosa que no fuera amigo de Fernando VII por presión diplomática británica que al final los británicos fueron los que restauraron realmente el sistema monárquico bueno que hicieron ganar la guerra napoleónica a España digámoslo así por presión diplomática hacen que se abole al tráfico de esclavos en 1817 entrando en vigor en 1820 a partir de 1820 el tráfico de esclavos español es completamente ilegal no se puede no se puede hacer y hay distintas medidas que adoptan por ejemplo la creación de comisiones mixtas con el imperio británico que eran dos jueces uno británico y uno español uno en Sierra León un tribunal en Sierra León al otro en La Habana ahí se juzgaban barcos capturados por la Royal Navy y si tenían esclavos a bordo se condenaba al barco el barco se vendía en subasta y las personas esclavizadas se emancipaban emanciparse quería decir entrar en el sistema de aprendizaje que era un sistema de trabajo forzado durante tres años si eras menor más tiempo pero no era esclavitud con el modelo que tenemos en mente en 1835 este tratado de abolición de 1817 se amplía porque lo que sucede es que bueno esto era una cosa muy curiosa la Royal Navy persiguía barcos pero solo podía capturar esos barcos que tenían esclavos a bordo si encontraban un barco por ejemplo que no llevaba esclavos pero obviamente iba a aparecer el tráfico de esclavos es decir tenía dobles cubiertas manillas tenía armamento grandes vidones de agua entre otras no podía apresarlo si no tenía ningún esclavizado a bordo en 1835 esto cambia y si el barco tenía equipamiento se podía capturar y llevar a las comisiones mixtas pero bueno estas medidas de represión y aquí debo decir que fueron un fracaso es decir la Royal Navy capturó un 6% de los barcos aproximadamente en el siglo XIX que realizaron el tráfico de esclavos se emanciparon mucha gente sí más de 170.000 personas pero es que solo en Cuba en época ilegal llegan 550.000 ay no 550.000 550.000 perdón sí sí y es que el tráfico de esclavos en el siglo XIX en Cuba y en España crece es decir aumenta no es que ni se mantiene es que aumenta al menos hasta 1873 que es el último año que detectamos con la llegada de una persona esclavizada en la isla bien los motivos que permitieron este continuo auge del tráfico ilegal son varios pero vamos a decirlo así básicamente en primer lugar que la corona no quería realmente perseguir el tráfico de esclavos incluso hay conexiones de la monarquía con capitalistas que invertían en tráfico de esclavos especialmente durante la regencia de María Cristina las autoridades cubanas los funcionarios entre otros eran largamente corruptas es decir legalizaban la llegada de personas esclavizadas a la isla porque era ilegal el tráfico de esclavos pero si que era legal comprar esclavos en Cuba si habían nacido en Cuba entonces muchos funcionarios los tipificaban como ladinos es decir nacidos en Cuba cuando realmente eran según su terminología colonial bozales nacidos después por ejemplo obviamente la ampliación constante del modelo de plantación de azúcar que era un interés importante para esta élite económica que controlaba la isla de Cuba yo creo que esto es importante porque esta élite criolla no apuesta claramente por la independencia hasta mucho más tarde en el siglo XIX a diferencia de la mayor parte de las élites criollas en la América de tierra firme y yo creo que es por esto en alto grado de relativa autonomía que se le accedió desde la corona a esta sacarocracia porque se le permitió la liberación del tráfico de esclavos que era una medida que pidían constantemente porque el asiento obviamente les limitaba era un monopolio si solo podías introducir X número de personas esclavizadas no tenían acceso a los que ellos deseaban por ejemplo la apertura de los bosques como he comentado alta autonomía si el funcionario era corrupto tampoco los proseguían entonces no era un problema Cuba en el siglo XIX ya cuando Haití después de la revolución y Jamaica que el precio de su azúcar empezó a decaer a partir también de la liberalización del tráfico de la abolición del tráfico queda como única gran productora de azúcar en el mundo y se convertirá en el azucarero del mundo y por ende la colonia más rica del mundo esto continuará hasta que hasta bastante tardíamente en el siglo XIX que los franceses y otras colonias también en Brasil pero imperios en ese caso empiezan a producir azúcar de remolacha el azúcar de remolacha era más barato de producir pero no es hasta más tardíamente que se empieza a desarrollar a gran escala bueno claro más barato vamos a decir en Indochina se usa a mano de obra colonial es decir con una explotación laboral terrible no 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 lo demos por sentado que era tan tan fácil bien y a un apunte antes de entrar en la etapa final porque llevo 35 minutos yo quería hacer un 45 minutos 50 como mucho quería decir que la liberación del tráfico de esclavos los primeros que empezaron a introducir personas esclavizadas en Cuba o en la América colonial cuando aún quedaba todo el imperio de terra firme en general eran esos personajes compañías entre otras que ya tenían experiencia en el tráfico de esclavos es decir ingleses estadounidenses franceses holandeses entre otras pero a partir de la legalización del tráfico de esclavos del Reino Unido y Estados Unidos empiezan esta gente incluso a operar directamente con compañías cubanas o hispanocubanas porque claro no pueden hacer ya más de forma legal en sus países de origen y esto es un momento donde el conocimiento del tráfico de esclavos las rutas las formas de hacerlo los puntos de abastecimiento en distintos puntos de África en Cabo Verde entre otras se transmiten a comerciantes hispanocubanos y es aquí en este momento donde ya hay directa participación en el hecho del tráfico ya hemos visto que se externalizaba el servicio las personas llegaban igualmente a América hay una responsabilidad histórica ahí también pero directamente con bandera española es especialmente en el siglo XIX hay algunos en el siglo XVIII y en otros siglos pero esencialmente es el siglo XIX como dije en Cuba en época ilegal entran 550.000 personas en toda su historia llegan 700.000 es decir grandes grandes números bueno yo quiero hacer un apunte sobre mi tierra de origen un apunte sobre la participación catalana en el tráfico de esclavos y por qué lo hago porque en Cataluña sí que en el País Vasco también se ha hablado bastante sobre todo de la figura de Julián de Zulueta de un documental que se hizo de Vizcaya entre otras y otras políticas memoriales y demostraciones manifestaciones públicas en contra de este pasado silenciado pero en Cataluña es donde se ha hecho correr más tinta y también porque existió también una gran vinculación del comercio de esclavos catalán dentro del Imperio Español que es importante remarcar yo creo que bueno rápidamente seguramente sabréis que los súbditos de la corona de Aragón no podían acceder al mercado colonial hasta el terreno de libre comercio y cuando se abre este libre comercio lo que sucede es que en Cataluña es una tierra de crecimiento demográfico mucha gente emigra a América como en otros puntos de la península y muchos van a Cuba y es un efecto como explicaba Martín Rodrigo profesor universitario de la Pumpeu Fabra de efecto llamada es decir yo por ejemplo soy del municipio de Sitges que está a 35 kilómetros de Barcelona al lado está a 6 kilómetros el de Villanova y la Geltrú de donde es mi madre la mayor parte de la gente que emigró de Villanova y la Geltrú se fue al occidente de la isla a La Habana y Matanzas 6 kilómetros allí a Sitges la mayor parte emigró a Santiago de Cuba en el oriente de la isla es decir que el efecto llamada de primos hermanos conocidos entre otras de un municipio marca el lugar de llegada y esto es bastante curioso por ejemplo Villanova la conocían como La Habana Chica porque hubo grandes indianos y esclavistas también de esa ciudad bien lo que sucede es que la mayoría de estos catalanes que emigran a América se dedican al comercio sí a la apertura de almacenes de víveres de tiendas de bares de especulación inmobiliaria compra de tierras y obviamente del comercio de esclavos y de la plantación de azúcar y bueno si tenían éxito muchos de ellos volvieron como conocéis en el fenómeno indiano que también es conocido aquí en Cantabria en Andalucía en muchos otros lugares y en el caso catalán es que es muy curioso y es muy concreto y creo que lo tengo que explicar porque más allá de las implicaciones en el mundo del arte el modernismo los wey eran indianos Gaudí entre otras hay una relación directa con la industrialización en Barcelona y esto está demostrado por estudios más recientes explican por ejemplo estudios de José Miguel San Juan profesor de historia económica de la Universidad de Barcelona que alrededor del 25-30% de la inversión para industrializar Cataluña viene de capitales coloniales es decir es un gran número de dinero que viene esencialmente de estructuras esclavistas porque la esclavitud en Cuba era el modelo central era la que hizo la colonia más rica del mundo y toda la economía giraba alrededor de esta explotación laboral de personas a cambio de una producción de azúcar que iban exportando y produciendo constantemente y todos los demás servicios que se asocian a eso se relacionan a esta centralidad de la esclavitud estudios clásicos ya pero pioneros como de María Fradera también catedrática de la Universitat Pumpeu Fabra hablan de un estudio que hizo en los años 80 que los catalanes hicieron el 25% del tráfico de español a Cuba el 25% del tráfico español a Cuba que sería el 8% del total en la isla son unos números tangibles yo creo que bastante correctos se asocian bastante también al número de mercadería colonial yo no he encontrado puede que alguno de la participación de vascos o de andaluces también tendría que ser alta pero bueno es con los datos que nos movemos algunos traficantes conocidos ya los conoceréis la mayoría he cogido algunos vascos el del medio es Julián de Zulueta nacido en la provincia de Álava bueno aquí hay legados sí sí hay un museo la casa de Bellas Artes es una casa que ahora mismo está vacía está en el paseo de la senda de acuerdo que fue archivo de Sancho el Sabio bueno un archivo y luego ya quedó vacío para Rabia Nolandauso bueno bueno sí gracias no no pues bueno conoceréis a Julián de Zulueta que obviamente fue muchas otras cosas pero centralmente fue un gran esclavista y por eso tiene su fortuna la verdad por la producción de azúcar murió en La Habana en 1878 y fue alcalde de La Habana también es decir fue un prohombre colonial y fundador del casino español en contra de cualquier reivindicación independentista o de evolución del tráfico de esclavos o de la esclavitud se relacionó con una familia de Vilanovares del Tru la Sama que también fue un gran negrero Salvador Sama otro que conoceréis ahí a la izquierda Manuel Calvo de Portugalete ya es más que conocido nació en 1816 participó del tráfico ilegal de esclavos al final de su vida da una casa hotel en su municipio natal que está en el centro del pueblo hay otro bueno más que es que he puesto archiconocidos hay muchísimos yo estudio gente mucho más pequeña pero estos son los más conocidos que creo que dejaron un legado también material aquí o aquí no el marqués de comillas lo dejan en comillas en Barcelona evidentemente que es el de abajo a la derecha migra muy joven a América a Cuba participa del comercio ilegal de esclavos introduciéndolos con su flota desde Santiago y les llegaban y los desembarcaba y los movía por la isla como explica Martín Rodrigo en su último libro Un hombre mil negocios y bueno se casa se relaciona con las 400 familias de Barcelona vuelve viene a Barcelona y lo que hace es un imperio es propietario de la compañía transatlántica compañía de la empresa de tabacos de Filipinas activo propulsor del banco de Barcelona que ayudó a la industrialización de la ciudad activo participante del banco hispano colonial para hacer inversiones en las colonias que le quedaban a España y muy asociado también a los de arriba a los hermanos Vidal Cuadras que estos nacieron en Sitges y si os preguntáis si son los antecesores de Alejo Vidal Cuadras fundador de Vox y yo creo hacer conclusiones en esta primera parte y bien en primer lugar la participación española en el tráfico de esclavos no puede solo resumirse en el acto directo del tráfico con banderas de los barcos ya que si lo hacemos por largo mucho tiempo personas esclavizadas entraron en la América española especialmente antes del siglo XIX a partir de esta externalización del tráfico con el asiento yo creo que la corona castellana era igual o más responsable que esas compañías o empresas que hacían el tráfico por la esclavización en el continente americano segundo la liberalización del tráfico de esclavos se enmarca en las distintas reformas borbónicas aun ser más tardía que muchas de ellas significó el fin de los principales monopolios que se reservaba la corona castellana el libre comercio de seres humanos marcó una inflexión en la historia de la llegada de personas esclavizadas en América en mi opinión y último la participación con agentes haciendo el tráfico de esclavos siendo españoles ciertamente es tardía y a consecuencia principalmente de esta revolución económica y política en los cambios en la isla de Cuba con relación al azúcar y en un momento donde la mayoría de países dejaron de traficar aunque se ilegalizaron en España lo continuaron y lo crecieron por esta teórica necesidad de los esclavistas para producir azúcar esto último bueno también hay hay una gran esclavitud obviamente en el sur de Estados Unidos y en Brasil y esto es lo que la historiografía hemos nombrado ahora como segunda esclavitud ¿de acuerdo? y es la que relaciona esclavitud con capitalismo industrial o revolución industrial ha sido muy debatida especialmente en el siglo XVIII con relación al Reino Unido porque cronologías a veces no encajan pero en el caso español es evidente y en el caso catalán aún más es decir las personas que trafican con esclavos que tienen ingenios en tal muchos de estos capitales terminan al tejido al tejido claramente al tejido el tejido de las factorías de tejido en Cataluña y bueno como decía en estos puntos Cuba Brasil Estados Unidos se producen elementos primarios para revolución industrial o para el desarrollo de azúcar café algodón que serán consumidos en sociedades en vías de industrialización ¿no? y esto es esta relación entre esclavitud y capitalismo que como he dicho antes en la el pensamiento político clásico del XIX de Smith Marx entre otras aunque no se consideraba porque se veía la esclavitud como un elemento precapitalista porque no era mano de obra libre ¿de acuerdo? pero yo creo que en el caso español en el caso de la industria catalana faltaría ver el caso vasco porque hay pocos estudios sobre eso la relación de capitales esclavistas con la industrialización es más que evidente yo lo dejo aquí os dejo 10 minutos de pausa hasta las bueno hacemos hasta las 6 y cuarto si queréis ¿ah no? yo creo que con 10 vale pues 10 a las 6 y 12 empezamos de nuevo y yo lo que voy a hacer después es os presento cuatro cosas muy interesantes para quien quiera saber más o para quien quiera hacer un trabajo y hacemos un debate y preguntas entre todos yo creo que sería guay debatir compartir ideas hacer un poco de polémica criticar la de Linda Rosa entre otras bien ¿continuamos? en todo caso vale ahora muy rápidamente yo os quería mostrar unas herramientas por las cuales el estudio del tráfico de esclavos ha avanzado mucho son herramientas digitales que las cuales podéis usar toquetear y incluso si alguien quiere hacer un trabajo lo repito porque es un tema que está creciendo mucho pero hay mucho por descubrir y estas bases de datos nos ayudan también a hacer trabajo incluso sin poder sin acceso al viaje porque muchos archivos son archivos que están en muchos lugares distintos del mundo ¿no? entonces por ejemplo el más conocido esta página web ¿no? Slave Voyages que está en distintas lenguas ahora lo veréis no, no gracias bueno lo tenemos en castellano pero lo tenemos también en inglés y en portugués y hay distintas bases de datos aquí vamos a la transatlántica y vamos a la base de datos no sé si conocíais esta página web pero yo os la recomiendo que la miréis ¿no? un segundo por ejemplo aquí salen todos los viajes esclavistas atlánticos detectados desde bueno podemos poner el rango de año desde 1514 a 1866 hay otros como he dicho hasta 1873 pero que aún no se han puesto en la base de datos ¿cómo funciona esto? es un trabajo colectivo es decir por ejemplo yo las cosas que tengo de los archivos que encontré no sé en Cuba o aquí o en otros lugares cuando termine mi tesis yo planeé enviarlo a la base de datos para que se amplíe ¿no? entonces así colectivamente vamos creando conocimiento y que todo el mundo puede visualizar por ejemplo podemos ir a estadísticas sumarias de todos los datos no he puesto ninguna no he tocado nada ¿no? las tablas por ejemplo marca 10 millones pero los cálculos dicen 12 y medio vale asociación de datos podemos ver los datos de distintas cosas ¿no? por ejemplo este es el gráfico conocido ¿no? del transporte de personas esclavizadas pero hay distintos podemos poner diferentes cosas en los ejes ¿no? pues los días los cuantos embarcados cuantos desembarcados porque murieron en el mar hay gráficos de torta por ejemplo que aquí nos marcarán las nacionalidades bueno nacionalidades las banderas digamos ¿no? de no de graphs of shame ¿no? los gráficos de la vergüenza vamos a decirlo así cronologías ¿no? y yo creo que es muy útil porque podemos buscar ¿no? por ejemplo yo os voy a poner un caso ¿no? de que encontré yo en el reino unido estaba en los archivos de los national archives en el londres ¿no? y me encontré un barco que se llama Rebecca ¿de acuerdo? era un barco capturado por los británicos en 1839 en las costas de gallinas esta región africana que yo estudio ¿no? y su capitán los ingleses lo escriben mal y es como está escrito aquí era el domingo Arteta pero lo escriben Artata ¿no? y si lo buscamos como nombre de capitán no hay datos ¿por qué? ¿por qué? ¿lo habrán cambiado? ah no, claro porque estoy en estoy en cronología perdón tengo que ir a resultados perdón perdónenme un segundo a ver si me sale ahora esta última mira aquí está y entonces como tengo el nombre del capitán lo busco y me sale información ¿no? me sale bueno pues que este es el número que tiene en la base de datos que era de Estados Unidos el barco de Estados Unidos pero salió de La Habana como dice aquí ¿no? el viaje terminó en Sierra Leone porque fue condenado ¿no? y tenía un tonelaje 142 y bueno nos dicen las fechas nos dicen el nombre que en este caso es incorrecto porque es Arteta es domingo de Arteta y era de Guecho de Algorta y aquí tenemos diferentes fuentes yo creo que lo que he venido a hacer aquí es consultar pues la lista de tripulación que estaba llena de vascos de este barco pues fue los archivos para buscar información de ellos y uno de ellos es domingo de Arteta hay cosas en el archivo foral y en el archivo provincial también de su tripulación no sé hay otros ¿no? por ejemplo si buscamos el archiconocido negrero Pedro Blanco ¿no? Pedro Blanco de Gallinas pues Pedro Blanco esto en nombre de capitán después podemos buscar nombres de Bergantines nombres de cosas ¿no? si tenéis algún nombre que pensáis que es esclavista puede que esté registrado y lo buscáis y aquí tenéis pues los distintos cosas que Pedro Blanco fue capitán y por ejemplo pues en este caso en el caso de la hermosa Dolores Dolorita estaba Pedro Blanco aquí como capitán junto con otro este nombre me parece vasco aunque no sé yo si Auriei Cochea sí y bueno pues este llegó a Cuba con una estimación de 280 personas porque se estiman las personas que llegaron a partir de distintas fuentes muchas veces no lo sabemos porque los que hicieron el tráfico ilegal si llegaron a puerto al ser ilegal es difícil y hay distintas fuentes que las demuestran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid pues hay un legajo que lo comenta en los National Archives del Reino Unido es donde está la mayoría de información sobre esto y los Parliamentary Papers que son otro tipo de fuentes bueno como veis esto es una gran base de datos que yo usé para mi TFG y TFM y realmente es muy útil The Slave Voyages también tiene People of the Atlantic Slave Trade aparte del interamericano y esta base de datos es también muy buena para intentar reparar un poco el hecho de la esclavitud aquí hay el registro de las personas al menos las que se pudieron con el nombre original africano y con el nombre que después se le dio y bueno incluso hay algunas veces te deja escuchar incluso el nombre y bueno yo recomiendo que le deis un vistazo porque es realmente fascinante como elemento digital terrorífico como he hecho Liberated Africans esta es otra base de datos muy curiosa que explica estos africanos liberados después de la abolición y por ejemplo podemos ir a mapas courts and cases y aquí vemos los casos con los mapas del mundo por ejemplo pues si vamos a Cuba aquí vemos los casos de los africanos liberados durante el abolicionismo en el siglo XIX y tenemos un récord de todos los barcos capturados con la población tenemos detalles tenemos incluso a veces fuentes que nos ponen las personas entre otras incluso event details a ver si hay algo aquí bueno nos pone información había 26 personas en este caso y este fue condenado en el tribunal milito de la o sea que bueno otra para si queréis imágenes slavery images otra colaboración académica con activistas y demás que tenemos por ejemplo muchos tipos de fotos aquí pues no sé vamos a European Forts y tenemos imágenes que nos ayudan a representar y que como se representó el tráfico de esclavos en distintas cosas y bueno realmente horroroso pero maravilloso que esté en línea y accesible para todo el mundo y bueno y después tenemos el Endanger Archives y esto ya es para esa gente que quiere hacer un poco más de investigación así con fuentes y tal sin necesidad de tener que ir a Cuba o a Sierra Leone o a cualquier lugar del mundo tenéis aquí un programa que hizo Cambridge y la National Library del Reino Unido de fotografiar fuentes de todos esos archivos en riesgo de desaparición y hay de todo el mundo ¿de acuerdo? si vamos al de Sierra Leona esto es Liberia vamos a Sierra Leona por ejemplo hay varios los Public Archives de Sierra Leone tenemos aquí pues distintas archives y fotos por ejemplo el departamento de africanos liberados podemos ver los distintos archivios me salió inglés perdonad porque esto es horrible podemos acceder a los distintos archivos hasta que encontramos por ejemplo lo que buscamos que son por ejemplo copias de cartas sobre gente que pagó a los liberados africanos y tenemos registros de gente que fue a Sierra Leona a hacer fotos en unos archivos que están en condiciones bastante problemáticas y podemos realmente hacer investigación con un montón de archivos sin necesidad de salir de nuestra casa cosa que también ayuda a la difusión de este pasado con necesidad de trabajar yo creo que estas son herramientas hay más pero estas herramientas son muy útiles yo creo que les podéis dar un vistazo la de los archivos son fuentes es decir aquí es más complicado pero las bases de datos si os ponéis un poco de tiempo podéis realmente trabajarlas y yo os animo a todas y todos a usarlos para observar hay muchas opciones podéis incluso poner en cuántos barcos hubo revueltas de esclavos que tuvieron éxito entonces veis el número y esos casos que tuvieron éxito que los esclavizados hicieron una revolución en el barco y lo pudieron rescatar o en esos casos que los piratas capturaron en el barco antes que llegaran los esclavos tenéis muchas opciones entonces según lo que busquéis incluso si un día queréis hacer un trabajo por ejemplo queréis hacer el trabajo de los barcos que los piratas capturaron iban a hacer el tráfico de esclavos y los piratas lo capturaron pues hay distintas opciones podéis ir tocando y os salen todos los barcos que de momento hemos detectado yo os digo no están todos porque yo tengo alguno más que no porque lo sacas del archivo que no está aún en la base de datos pero ya digo cuando finalice la tesis yo envío todo los editores de la web lo trabajarán y lo pondrán todo para que sea accesible entonces funciona así yo creo que es un proyecto donde activismo y academia trabajó bien para poder difundir este pasado porque al final para eso estamos para crear discursos distintos y que todo el mundo pues se pueda sentir reflejado yo creo que ahora podríamos ir a preguntas y debates si alguien tiene una pregunta y tengo al menos algunas preguntas de debate pero si tenéis bueno animaros a preguntar no nos funciona ese micrófono pero si queréis os podéis acercar o quizá incluso hablando con voz un poco fuerte se os pueden entender todos o si no acercaros a preguntar antes a ver bueno yo creo que a día de hoy sí que es cierto o sea si seguimos la tipología clásica de lo que es una persona esclavizada es decir una persona que es propiedad de otra entre otras el culí es un trabajador forzado que normalmente viene de la China pero también hay de otros lugares del sudeste asiático que llega a distintos puntos del continente americano en el siglo XIX con un contrato de trabajo forzado de X años a cambio de transporte comida y tal sus condiciones eran pésimas por eso yo creo interesante a día de hoy que hablamos del espectro de la esclavitud como un espectro que este tipo de contratos contratos forzados entre otras podríamos considerar que se relacionan en todo este mundo del trabajo no libre o el trabajo forzado o el trabajo esclavo entonces es interesante observarlo como tal yo en mi opinión hay gente que ha trabajado mucho sobre los culis yo no pero sí Julián de Zulueta también creo que tráfico de culis por ejemplo por cierto otro héroe nacional que hizo tráfico de culis muy curioso es Garibaldi y esto en Italia no gusta mucho que se diga pero Garibaldi hizo comercio de culis en Perú inciso bueno realmente yo creo que en este tipo de trabajos no se no se piensa o no se deja espacio a otro tipo de esclavitud en América por ejemplo no están en estas bases de datos los esclavos procedentes de Filipinas o de cualquier otro sitio que a lo largo de la época colonial sí que hubo esclavitud que cuando llegaban a la nueva España aparecían como esclavos chinos pero realmente eran podían ser japoneses indios malayos filipinos de algunos grupos que se les hacía esclavos no a todos o sea que y eso sí que no entra yo creo que la magnitud del esclavismo africano es tal que de alguna manera copa todo eso pero el otro queda un poco de lado Este es un tema que muchas veces se ha hablado en la historiografía de que la esclavitud atlántica tanto a nivel numérico pero a nivel de producción historiográfica es tan alto que es difícil dialogar con las escributinas por ejemplo del Índico o de Mediterráneas también entre otras y estoy de acuerdo pero bueno estas bases de datos también nos vamos a contextualizar estas herramientas de trabajo se han realizado también ¿por qué? porque estos estudios de la esclavitud atlántica son muy hegemónicos en el Reino Unido y Estados Unidos que son universidades con mucho dinero que pueden invertir para realizar esto y esto también es importante contextualizar por lo que se define también por los proyectos norte-sur cuáles son los más importantes para ciertas sociedades y otras bueno es lógico además quiero decir que se han enfocado hacia un tipo de esclavitud que fue la mayoritaria con lo cual pues gracias a que eso lo tenemos o sea que me gustaría preguntar si en España existía alguna especie de movimiento agilitarista en la tercera intelectual que no podía ver en la comunicación de los sí o en la tercera de las clases si mira justa recientemente en 2021 salió en inglés pero este 2023 salió en castellano un libro de Jesús Sanjurjo que publicó que se llama En la sangre de nuestros hermanos habla sobre la ilegalización y el proceso de ilegalización del tráfico de esclavos en el siglo XIX en España y se ve que sí que hay ciertos grupos evolucionistas son bastante tardíos pero son realmente minoritarios son sus círculos tanto en Madrid como en Barcelona y en otros lugares pero son minoritarios es decir la abolición del tráfico de esclavos en España viene más por presiones diplomáticas y presiones extranjeras que no por movimientos sociales o intelectuales que existían es decir por ejemplo Arguelles lo que hace en Cádiz es conseguir el repudio moral del tráfico de esclavos aunque no la ilegalización son pasos hechos por gente obviamente que nunca tuvo el riesgo de ser esclavizadas es decir yo creo que también aquí tenemos que también considerar en mi opinión que la fuerza de las personas esclavizadas luchando por su libertad por ejemplo la rebelión de la amistad de un barco que Spielberg hizo una película por ejemplo o las revueltas de personas esclavizadas en Matanzas o la revolución de la revuelta de la escalera que se llama que es un proceso de los años 40 en Cuba que hay grandes revueltas en los ingenios azucareros en el occidente de la isla todo esto influye claramente en que después también España tenga que abolirlo de una forma o controlarlo de otra porque muchas veces hablamos de esta gente blanca que lucha a favor de la abolición pero realmente tendremos también que considerar y creo que incluso más centralmente a las personas que lucharon por su libertad y no solo las que hicieron una revolución sino la gente que estuvo esclavizada que tuvo sus contactos sus comunicaciones para intentar hablar con otra persona de otro ingenio por ejemplo porque no podían porque les desprohibía o sea toda esta resistencia diaria que es difícil de encontrar en el archivo pero la gente está trabajando sobre ello en Estados Unidos se ve mucho esta historiografía a día de hoy bueno es lo que yo pienso no sé si ¿Hablas de esos esclavos en Estados Unidos que entraban en la Florida y se liberaban bueno no tengo una respuesta clara siento decepcionarte puede que me ayude más pero yo creo que también depende siempre de la relación política y social del momento en Cuba una persona esclavizada era esencial es decir para las élites esclavistas para producir azúcar la Florida era un espacio controlado por el imperio español que se usaba para proteger las rutas de los caleones si no me equivoco es que esto me queda un poco atrás pero en una tierra muy insalubre es decir eso tampoco era una tierra fértil entonces yo creo que era una estrategia más allá política que se situaba en un contexto con la frontera con Estados Unidos y con el imperio británico perdón entonces bueno es que no tengo ni idea pero me da esa sensación yo lanzaría esa hipótesis porque la Florida al final bueno que había musquitos alligators hay unos batallones de morenos que son del siglo XVIII cuando se comienza la militarización o sea la reforma militar borbónica que crea un ejército profesional en América que no había existido hasta ese momento lo que pasa es que esos negros son negros libres o sea es población libre que va a dar a pesar de todo problemas porque bueno por su origen eran libres pero habían sido esclavos podía provocar levantamientos claro tenían armas entonces al final lo que hacen es mezclarlos porque en un principio eran batallones solo le llamaban batallones de pardos o de morenos y luego ya lo van a cambiar pero desde luego no eran no eran esclavos era ya gente liberada de las colonias británicas yo lo que te hablo es de las colonias españolas sí sé que sé que hay un chico después te paso la referencia en el en Londres en la escuela en la London School of Economics que está trabajando esto justo esto después te doy el nombre porque lo tengo por mi correo alguna cosa y puede que le puedas tirar un correo si quieres sí allí a ver o sea sí es decir y yo no no soy no quiero generalizar porque los modelos poligámicos patrilineales ya existían en África pero sí que parece ser que esta rotura del balance de género desde una perspectiva obviamente muy heteropatriarcal entre otras pero sí desde las formas reproductivas de una sociedad vamos a decirlo así hace que se extendan más los modelos poligámicos y patrilineales porque bueno evidentemente al haber menos hombres puede crear este tipo de relaciones de un hombre con varias mujeres sin un modelo de transmisión directa desde el Pater pero también tengo un inciso es decir hay millones de mujeres esclavizadas y tienen una experiencia de esclavización distinta a muchos hombres en algunos casos no pero distinta y sobre todo marcada por la violencia sexual que fue extendida habitual y a diario es decir que sus estudios son muy necesarios y también tienen una tipología de estudio que yo no domino pero sí que hay bastantes estudios que trabajan sobre esta experiencia de esclavización que realmente también fue brutal y terrible en ese sentido eso depende primero de todo de donde lo captures porque si lo capturabas en el Caribe por ejemplo llevabas a La Habana entonces en La Habana pues si se eran condemnados como esclavistas estos esclavos pasaban al departamento de liberados africanos que los hacía súbditos del imperio español entonces había un proceso de aprendizaje de trabajo forzado que muchas veces como justo hablábamos ahora la sacarocracia lo que hacía era coger a esta gente y las metían en plantaciones de azúcar como si fueran personas esclavizadas en Sierra Leone es distinto es decir hay también trabajos forzados hay gente en el Reino Unido que lo critica como esclavitud porque algunos incluso los envían a Jamaica a trabajar en el ejército ya imaginas sales de una sociedad africana te capturan en las costas africanas te envían a Sierra Leone y después te envían a Jamaica es decir es una aberración humana pero sí que es cierto que en Sierra Leone por ejemplo lo que pasa es que la población liberada africana cuando salen del sistema de aprendizaje empieza a existir gran población liberada que viene originalmente de la esclavitud incluso en Sierra Leone en finales del siglo XIX hay gente que tiene apellidos por ejemplo como gallinas que venían de la región de gallinas y sus antecesores fueron liberados y bueno muchos se hicieron navegantes o entraron en ejército entre otras otros sí que sufrieron experiencias de aprendizaje realmente que podemos considerar que eran vecinos a la esclavitud entonces siempre depende en Brasil hay otros casos porque las comisiones mixtas no solo son de España con Reino Unido hay también de Brasil hay también de Holanda hay también de Francia también de Portugal entonces depende del lugar donde se capturaran y de qué tipo de bandera o de nacionalidad se consideraba que era tu barco que esto era otra cosa hay un libro que os pasé creo que no sé si circulasteis una lista de lecturas que se llama bueno es el de Comercio Odioso Odioso Comercio no sé si está traducido en español pero es de David Murray de los 80 ese libro es muy bueno para ver yo si no tenía unas preguntas que os quería hacer a vosotros así experiencia social a ver qué pensáis yo creo que podéis incluso debatir entre vosotros no sé si genera polémica o no pero bueno yo quería a ver bueno si conocíais esta historia yo imagino que gran parte sí y porque creéis que durante largo tiempo no se trabajó en las universidades españolas si deberíamos revisar los referentes sociales de pueblos provincias países y estados a luz de estos descubrimientos del pasado y si España tiene una responsabilidad histórica con la esclavitud en la Atlántica se debería poder reparar estos agravios y si sí cómo no sé yo os dejo pensar a vosotros si queréis hablar sobre eso el debate de las reparaciones es un debate muy vivo en Estados Unidos yo lo digo porque ahí claramente sucede que la población afrodescendiente es de las más de las más pobres y viven al lado de gente que es de esclavista que aún tiene gran posiciones sociales si hiciéramos un debate sobre reparación de Estados Unidos hoy estamos llenos pero es que estaría gente sentada en los pasillos probablemente entonces yo me pregunto si alguien quiere atreverse a responder a una de estas preguntas o lo dejamos para pensarlo no sé gracias Ah, Raíte, ¿no? ¿Cómo se llama el documental? ¿Cómo se llama el documental? Yo quería decir una cosa sobre esto, también muy interesante. Es que se hicieron un estudio en Cuba sobre personas de una… Ahí en Cuba cambian el nombre de las etnias y de los orígenes de las poblaciones, ¿no? En el siglo XIX, bueno, más que anterior que en el siglo XIX. Pero hay un… Creo que no me recuerdo de qué etnia, que ellos hablan de etnia, de unas poblaciones que hicieron una serie de estudios, creo que es incluso un documental… Pues no lo he visto. Ah, bueno. Que se fueron al punto donde fueron sus ancestros extraídos de África y tenían elementos culturales similares aún, ¿no? Después de un siglo y medio, ¿no? Y fue interesante porque creo que hicieron un viaje bidireccional… Lo digo porque creo que Cuba-África creo que es una relación mucho más a nivel actual sud-sud, aunque Cuba no está en el sur, pero digamos así que está en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, no sé. Es que no me acuerdo si lo encuentro o se envió la referencia y ya la podéis circular, pero… ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres un micrófono? Bueno… Tranqui, tranqui. Bueno, hola. Sobre la primera pregunta, ¿no? Bueno, yo desconocía totalmente la historia de este tráfico de esclavos y… Sobre la segunda pregunta, ¿no? Más en general que no se haya trabajado en las universidades españolas, más bien en todo el conjunto de la sociedad, yo creo que puede venir de… Que al final el esclavismo, en el caso español quiero decir, no se ha tratado… O sea, no ha pasado dentro de la península. Y por eso se puede haber hecho un poco de mirar para hacia otro lado. Por ejemplo, en el caso estadounidense, ¿no? Que tiene un mes de black men, moncisto y todo eso. Al final, como ha pasado dentro del país, sí hay como un cercano y al final conviven entre esas razas, ¿no? Entre razas blancas y negras, ¿no? Y pues eso, pues en el caso español, como está fuera de la península, han podido hacer vista libre, ¿no? Gracias. 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 A ver, yo creo que tiene parte de sentido, yo creo que lo que dices… Hay personas esclavizadas en lo que llamaríamos España, ¿no? no sé, Sevilla el 10% de la población es que era negra en el siglo XVI eran libres y también esclavos, entre otras pero sí que es cierto que no hay un contingente numérico altísimo y esto también y esto, no sé, por ejemplo en el artículo que también os cité, ¿no? de Maxim Tután que habla de una memoria de esclavitud en País Vasco lo publicó hace un año 12-2 y él habla ahí, yo creo que también creo que puedo estar de acuerdo es que aunque la historia de los afrodescendientes es historia española el número de población actual afrodescendiente en España es muy distinto al francés o al británico o al estadounidense y entonces la experiencia de esclavización africana para las poblaciones afrodescendientes yo creo que es esencial en la creación de su propia identidad y es muy importante en el hecho de quién eres y de dónde vienes, ¿no? y yo creo que esto ha influenciado pero yo no creo que sea únicamente esto yo creo que hay un relato imperial largo en España que que hace que se minimicen ciertos agravios si lo queremos decir así de la colonización yo, es mi opinión pero bueno puede que me acusen de político pero bueno gracias sí, a ver con la tercera pregunta de los agravios es que la verdad es que no sé mucho del tema o sea quería preguntarte a ver hoy en día como qué corrientes hay o qué propuestas hay sobre qué o sea, cómo reparar estos agravios ¿no? ¿qué dice la gente que cree que se puede reparar algo? claro, yo digo esto es un debate muy centrado en Estados Unidos obviamente porque tienes el descendiente de los esclavistas y el descendiente de los esclavizados ahí mismo hay muchas ideas ¿no? políticas de cooperación entre otras ¿no? a mí si me preguntas personalmente yo no estoy de acuerdo en el concepto de reparación no por motivos históricos sino por motivos ideológicos porque la reparación considera que el sistema actual es el sistema perfecto y se tienen que reparar ciertas cosas para que quede bien ¿no? yo creo que las relaciones norte-sur se tienen que romper completamente de una forma sistémica pero bueno esto es una cosa que entro en la política y no personalmente pero sí que el sistema del debate de reparaciones nos puede ser útil aquí a nivel cultural y a nivel historiográfico y difundir este pasado que yo creo que no se ha no se ha trabajado porque no solo es reparación económica vamos a decir también es reparación cultural reparación simbólica tirar una estatua es muy simbólico la gente puede estar de acuerdo o en contra pero la iconoclastia genera debate público y creación de identidad y de referencia distinta a la que existe es debatible si también si también haces una condenación de deuda por ejemplo hacia el país donde tú has extraído a esa gente a ese capital humano y lo reviertes igual a ti no te hace mucha gracia pero igual al sierra leanese prefieren incluso a que tú tires aquí la estatua de sí sí obviamente es evidente y y bueno supongo que sabéis que Haití fue Haití a partir de 1825 tiene creo que la deuda histórica de las más grandes de la historia del mundo antes de la segunda guerra mundial Francia para aceptar oficialmente su independencia le metió una deuda que condenó a Haití a ser no sé si el segundo o el país más pobre del mundo entonces y bueno Haití es ese país que solo aparece en las noticias cuando hay no sé o matan el presidente o hay un temblor que asesina a personas ¿no? porque nos fijemos ¿no? Haití es un referente a nivel revolucionario a nivel historiográfico al menos político ya lo deciréis vosotros pero es el único caso de una revolución esclava que tiene éxito a largo tiempo ¿alguien más se anima? bueno pues muchísimas gracias Adrián y nada gracias a vosotros por tener que aguantarme pero bueno si tenéis alguna duda ya se veis en mi correo adria.enriquezalvaro arroba eui.eu no pasa nada ahora lo llevamos tranquilo ¿podéis traer por favor que no se oye el micrófono por favor si voy si voy lo que lo que Gracias. Gracias. Gracias.